Cierro una voz que me dice, acúchate, que te están tirando Cierro una voz que me dice, acúchate, que te están tirando Cierro una serie de los dos hijos que quieran Cierro una vez que salvo, la corposa en tierra Y es por eso que yo digo de esa manera Cierro una y cachorra Siento una voz que me dice, agállate, que me está enterando. Siento una voz que me dice, agállate, que me está enterando. Y tengo un placer que de pronto se me asciera. Todo tiene que estar mocha por donde quiera. Es por eso que el rito me está más lleno. Siento una voz que me dice, agállate, que me está enterando. Siento una voz que me dice, agállate, que me está enterando. Siento una voz que me dice, agállate, que me está enterando. Siento una voz que me dice, agállate, que me está enterando. Siento una voz que me dice, agállate, que me está enterando. Siento una voz que me dice, agállate, que me está enterando. Agállate, que me está enterando. Siento una voz que me dice, agállate, que me está enterando. Siento una voz que me dice, agállate, que me está enterando. Siento una voz que me dice, agállate, que me está enterando. Siento una voz que me dice. Agállate, que me dice, agállate, que me dice, agállate, que me está enterando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!